¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Soy un caballero y soy del San Salvador, estoy en Portugal, quiero tenerte toda la noche. Toreo a caballo sin montura, quiero cogerte por la cintura, dime si te gusto o me toco solo. Niña de pelo negro, eres un tormento, siento tu lamento y tengo un palito para tu culito. Soy un caballo loco y en todo momento te toco, yo soy un buen borracho porque soy muy macho. Esta es la danza del amor, niña de pelo negro, sueño de caramelo, gracias de Dios. Suspiro de España, cuánto me gusta, vaya con Dios. ¡Sí, señorita! ¡Suscríbete! 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 Esta noche 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 Esta noche